No Continuo Ya ha pasado un año en No Continuo y es hora de que les demos a conocer muchas de las cosas que nunca vieron a la luz por diferentes motivos. Así que ahora daré el paso a los archivos desclasificados de No Continuo. El primer video es el segundo y último capítulo que se grabó de la serie, entre comillas, Troll Wars, donde le dedicamos a todos aquellos que nos tiraron mierda en los comienzos de nuestra web. En buena silla. Troll, 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 troll. Vale, callan pa' tu página, conchetumadre. Pero en buena silla. El segundo video trata de algo bastante random y ocioso a la vez, que por temas de edición y tiempo de grabación, nunca se pudo terminar de buena manera. Estaban volando así como que se pierde la cosa, así que digo, oh cachá, vio una ambulancia. Sí, vio una ambulancia. ¡Liz! ¡Liz! ¡Liva! 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 Lu Kang wins. ¡Friendship! ¡Friendship! ¿Again? Bueno, como te decía, yo no sé que te gusta agarrar el mal guaco, porque tiene que tomar cuidado. ¡Liva! 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 Los errores en los videos de NoContinue son algo bastante habitual, y aquí les traemos varias tomas que hicimos de distintos videos. ¡Hola amigos de NoContinue! ¡Estamos nuevamente! ¿Y por qué te venía así, hermano? ¡Ya! 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 ¡Liva! ¡Liva! ¡Hola amigos de NoContinue! ¡Liva! 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 ¡Hola amigos de NoContinue! ¡Estamos nuevamente aquí en nuestra tienda! ¡Nuestra tienda de cachotesos! Ahora, tenemos ciertas reglas. Queremos de que... Al... Adjunto al... ¿Qué es lo que queremos? Pedirles. ¿Qué es lo que queremos? ¡Liva! 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 Necesitamos que envíen su nombre completo, edad, dirección y... ¡Liva! 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 ¡Mamante todo el rato! ¡Liva! ¡Liva! ¡No! ¿Cómo podemos seguir hablando? Tú y yo qué eres. ¿Cómo podemos seguir hablando? ¿Por qué es esa mierda? ¡Puta! Los hueones malos hueones. ¿Segue quieres pero no? Ya, porque... Ya, Juan, tan grande. Chale, por Arturo, ¿no? Puta, dale, Juan. Está grande a la gente, Juan. Oye, Arturo, ¿sabes que esta caja Bliton me está sobrando y acá yo la voy a botar? Sí, ¿cómo te parece? ¿Me la dais? Hoy tiene buenos juegos el Freeman. Barbie, ¿por qué tiene esta? Barbie, que la bote. Dame. Ya, hola. ¿Qué es eso? Ya, ya, ya. 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 ¿Para qué lo pedimos? Dale, dale, dale. No, Cris, a vivir grabando. Hola, amigos de No Continuo. Aquí estamos en la casa de Steven. Dale, dale, dale. Ahora sí. Dale, dale, ahora sí. Pero tenemos que ser más energicos, chicos. ¡Buenos amigos! No, 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 no. Te estáis lamiendo las pelotas. Oh, que es tuve. Dale. Dale. ¿Pensamos de nuevo? Sí. Hola grupo de weones, estamos acá Hola amigos de NoContinue, aquí estamos en la previación Hola amigos de NoContinue, aquí estamos en la previación Hola amigos de NoContinue, aquí estamos en la previación Hola amigos de NoContinue, aquí estamos en la previación del concurso auspiciado por ProGamer Que no nos prestaron Nos prestaron Nos prestaron, man Ya ¿Lo hago yo? Ya ¿Puedo seguir? Ya ¿Ya? No se que Eh ya, ehm Hola chiquitos, estamos aquí en TheContinue Ya, ya, filo, ya, esto aguanta, empecé a promover Me refiere, dale Ya démosle, démosle Yo voy a estar acá Aquí tenemos la lista de todas las personas que participaron y de antemano les queremos agradecer a todos los que lo hicieron Y recuerden que las personas que están en rojo son las que se equivocaron lamentablemente en la respuesta ¡Huevones! ¡Huevones! Que dicho sea de paso, me parece... Grabé, 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 por favor Y un disco de PixelCoin, ignoren el nombre porque no tienen nada que ver, PixelCoin es lo importante Recuerden enviar solo una foto y les deseamos suerte de dos Chau chau Que firman culeado en la chupa ¡ah! Es muy tete Ahora no la tengo, Ole El arte de Giri El Picomobl ¿En serio? No se ve. ¡Ah! Se ve, se ve. Sí, sí se ve. ¿De qué? No hay batería, ¿no? ¡Cárgale un rato! ¿Después de la comida? ¿Y tu que no me echó mi clácula? ¡Ya! La mayoría debe conocer el programa Pixel Troopers de nuestra web, pero seguramente nadie conoce la intro que teníamos grabada para este, pues aquí, como exclusividad, le traemos la intro del mismo. Eso sí, se muestra claramente el porqué nunca vio a luz. Chiquillos, buenos días, por favor. ¿Qué necesitan? A ver, pasen a mi tiempo. ¿Cuánto le valen los juegos? Diferentes precios, la verdad. Tenés que decirme a quién te interesa. ¿Cuánto vale ese Mario RPG japonés? Ah, Mario RPG japonés. La verdad que es un verdadero clásico. Se encuentra sellado con todos sus manuales en perfecto estado. Y la verdad que es un juego bastante bueno. De hecho, yo de un 1 a un 7 le pondría un 9. Te lo viajó en 3.000 pesos. ¿Qué te parece? ¿Te ha interesado? ¿Alguna regosa? Oye, gacha. Más, el Countdown del Modo. Los 2,000 pesos. ¡Vamos, etc! ��ó ¡El Pago, acusar está acá! Alguienos, themen, los otros hermanos. ¡Nos, les otros hermanos! ¡Nos, los hermanos! ¡No, los hermanos! Nemes, el origen, los hermanos. ¡No, los hermanos, las hermanos! ¡Suscríbete al canal!